Yo quiero la M2 sin retroceso. Pero vamos a ver así la puerca, ¿no? Tal que me voy a poner esta. Al chole. Cool show. Esta. 5 blue. No. Dragon's Breath, sí. No. No stock. Ah, si es mi clase, ¿no? Si termino el atómico, sí. ¿Cuánto falta? Un desafío, pero llegó un horario en el... Literal. Alcoa, si hubo un chiquiche. ¿Qué? Ya me vio. Ya me snipio. ¿No? ¿Qué dice el amor, bro? No seas mamón. Atíname, papu. Atíname, papu. Atíname, papu. No mames, me atinó un chingo el vato ahora, ¿sí? Atíname, papu. El enemigo se cae en el A.O. Güey, estoy dando puro headshot, güey. Aquí ve el coronavirus, güey. A mi suerte, madre. Puro headshot, papi. Te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Lo más cabrón es que si no lo estuviera dando, me hubieran matado, güey. Guau, esto fue headshot, güey. Y me lo... Me lo catapixiaron, güey, por un hitmarker, güey. No, 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 no. Oh, my God, bro. Oh, my God. No, no, no. Venga, mira, brinca, bro. El mejor brincador de México. What the hell? Oh, my God. Oh, my God. Soy yo. Barson, qué onda. Propon algo. Propon algo chido. Y me robo tu kilo. Me la... Robo. Toma, perro, toma, güey. Toma, perro, toma, güey. Toma, perro, toma, güey. Toma, tú sí. Canta la plata. Te amo, te amo, Huarton, al chile, güey. Me haces muy feliz, güey. Al chile, güey. Oh, my God. Get in. Qué show. Vamos a qué show, paí. Wow, güey. Te amo, mi suco. ¿Vale, pues, por favor? Que tenga un buen día. Toma, Toma. Ok. Ah, ahí vengo. A ver si voy a comer ahorita, güey. ¿Vas a comer? O sea, eso voy, o sea, voy a preguntar si voy a comer ahorita Te estás trolleando, bro Hay una regla no escrita en mi caso, si no puedo romperla Toma, tú sí Cata la plata A ver, me voy a escalar el batro bien Ah, matame, matame Si no habrá traído IUD y lo mató de un balazo Ah, es un Toma, ya Déjame moverme El día anterior Valió madre, o sea, es que valió madre Esta posición es la peor del mundo Tomame Tortuga, niñas, uno ¿Te gusta mi? Diez Dejando la reacción Vamos a hacer una llamada Estimado amigo, tu saldo se agotó Acabo de pagarme Ah, no, no, no he pagado Vamos a marcar por internet ¿Qué pedo se arma en esos Charles 2 y 2, wey? Tom, el matiquet se baña, wey, para jugar Charles, wey ¿Cuánto te tardas bañar? Te pasaste el jabón, pilla, wey ¿Cuánto minutos? Nah, nah, nos vemos mañana, bro 40 minutos, wey, para pasarte un jabón, wey No, 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 no creo, wey Es que la gente no quiere jugar conmigo Esa es la verdad, wey Esa es la verdad, wey O sea, no, no, no es que se vaya mañana en 40 minutos No, es que no quiere jugar, wey Rágate, cerdo, de aquí, de mi lobby ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo, hermano? No ¿Cuánto tiempo se tardan ustedes en bañar? Yo me tardo Y me tardo 15, wey Alucina, alucina La gente sale a la mitad a jugar, wey No, yo no quiero jugar tú Y pues, wey, oh, maravilla, wey ¿Qué? Te escuché, eh Que te saco la caca 10 minutos, estoy bien bañado Bien emponado, rasurado Algo hasta con obvia, wey El baño, wey, 10 minutos What the fuck God damn it Yo te elijo, papu Yo te elijo De mi Pokémon, por favor ¿Cómo no le di yo a esta Pokébola, wey? What the hell ¿Me quieres seducir? What the Fargo de aquí, Sopi Me duerme como a las 6, creo 5 No te creo ahora No puedo subir la mira más Ay, Dios Ey, sí voy a comer, wey Ya canado, pues ya Me parecía que ya comiste, wey ¿Qué comentaba tu familia? Sí, 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 esa es la regla No escrita ¿Qué vas a comer, wey? Maldito pescado, hermano Soy tu hombre cruzano Y así de lo que hace tu jefe ahí Para comer en la casa, wey Que es de que Lo machi, wey Que es de que Ah, se mamaron Qué chingón Que hicieron esto Wey, me maman las tostadas, wey ¿De qué? Desde carne molida, sí Picadillito Sí, sí, me maman, me maman Oh, la sopa de tortilla, wey También pega rico, wey Que, pero yo esa madre Nunca la he hecho en mi casa Pero el día que la probé Me cambió la vida, bro Y cuando le fueran de que Cuadrito se diera aguacate, wey Así Sí, la estropea Finalmente he estado comiendo De la chingada, wey O sea, he estado pidiendo Que pura comida así para Para la casa, wey O sea, de jueves Así por rato Y luego como unas tapitas, wey Así el mismo día, wey Todos los días me levanto Con el estómago bien madreado Y, wey, que, wey Ya, voy a comer bien, wey Puro pedo, wey No, estoy peor yo, estoy peor yo, wey Wey, ¿sabes qué cené ayer? Unos pinches takis con salsita Wey, yo también cené takis, wey Estamos mal, pero Sí, qué día lo nuestro Wey, ya la verdad De que un día que ando asado Y voy a poner unas papitas Y ya, a ver, sí, ¿sabes? Bueno, no, unas Unas cuantas bolsas Acá como nosotros Sí, sí Sí, literal, wey Ya no, ya estamos en ese nivel Donde nada más vas por unas, wey Ya vamos por unas cuantas Exacto, exacto Ya gasto que 200 pesos en el octo, wey Son cuatro bolsas, wey Llego al cuarto, wey Las acomodo en la repisa Y me siento Pongo Netflix, wey Pongo las papitas Se acaban y ¿Cuál es sabor otra vez? O sea, yo voy caminando, wey Yo voy caminando Y pues antes, pues Ponle que sí puedo ir Por una bolsilla, wey Ahora, wey Me compro unas tres, wey O más, la neta Porque si compro una O sea, si compro dos Una me la chingué En el camino, wey A mi casa, wey ¿Qué tal va PQ Liners? Pues apenas va una Un capítulo Y debo decir, bro Que estoy fascinado, wey Ayer, este La vi un amigo, wey Que no lo había visto La vi ahí Que ya, pues Hola Hola ¿Qué es esto, wey? Es un C4 Wey, me va a empinar Con el C4 Vas a ver Pero bueno Si lo explotas Es el Daniel también Pero es que no traigo Y no sé Y pues así se ¡No! ¡Sí está vivo! ¡No mames! Que buen push, eh Que buen push Que se va todo Este hacker, wey Es muy bueno No sé Nada, no creo que Es un hacker, wey Pero, mamás Ya fue Ya fue Va No me den Me chinguen No me voy a llegar Dios Pues bueno Ya de estos últimos dos días Pues ya arreglé esa bronca Y Realmente Me la han pasado Más chingón, wey Que buena, wey Que tan bot está En la escala del botcito, wey Está Es un Es un sólido 5 El otro, wey De la izquierda Se me hace que la va a ganar, wey No creo que la gane este, wey Al menos que tenga un tiro muy fácil Pero si va a ser un tiro parejo Yo me imagino Que el otro, wey La va a ganar Esa es mi apuesta Tiene mejor rotación En el que el otro Vamos a ver, vamos a ver Tal vez la gana Tal vez la gana Porque la tiene medio fácil La está cagando La está cagando La está cagando La está cagando, bro No necesariamente Eh, me gustó, eh No te creas Me gustó, me gustó Está tosiendo el otro lado GG, wey Ya estoy viendo, wey La va a ganar el botcito A tu izquierda, bot Tras cita de gana La reacción Adiós Chau 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 Chau